Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén todos muy bien. Aquí muy contenta una nueva semana de estar en una nueva clase de tecnología, en donde vamos a hablar sobre un tema de gran contingencia, ¿cierto? Para poder seguir ayudando a nuestro planeta y que tiene que ver también con la tecnología que nos compete el día de hoy. Bien, para esta clase vamos a utilizar como objetivo elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de las técnicas, herramientas para medir, marcar, cortar, unir, etc. Lo que vamos a hacer hoy día es justamente elaborar, ¿cierto? Alguna estrategia o un producto para poder solucionar el problema de cambio climático, pero en este caso no lo vamos a llevar como un proyecto en concreto, sino más bien lo vamos a dejar como una planificación en una hoja de papel, ¿cierto? En un cuaderno. Bien, para poder entender un poco mejor lo que es el cambio climático tenemos que hablar sobre las siete principales causas del cambio climático y del calentamiento global. Bueno, como ustedes saben, el cambio climático y el calentamiento global no son un problema del futuro, ¿cierto? Es de ahora que los polos se están derritiendo, que hay un exceso de contaminación que está causando enfermedades mortales, hoy también en las flores, en las faunas, que se están muriendo, ¿cierto? Bueno, las principales causas que generan lamentablemente el cambio climático y que hacen que nosotros podamos también generar conciencia para enfrentar este problema y empezar desde ya a actuar, ¿cierto? Son las siguientes. Como les decía anteriormente, el responsable de todos estos cambios climáticos somos nosotros, los seres humanos. Y así como nosotros generamos el problema, también podemos ir generando soluciones, ¿cierto? El problema se genera principalmente debido a los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que hacen que se vaya calentando el planeta, que este gas es conocido como el CO2 y es causante del 63% del calentamiento global. O sea, es el mayor culpable del calentamiento global. Pero también existen otro tipo de gases como el metano o el óxido de nitroso, ¿ya? Los gases se van acumulando en la atmósfera, hoy en día hay más de un 40% acumulado, y así es como la Tierra se empieza a calentar en exceso y va provocando graves consecuencias, ¿cierto? Las principales causas que generan este cambio climático y este calentamiento global son las siguientes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el transporte contaminante, ¿ya? Esta es una de las principales causas del calentamiento climático, del cambio climático, perdón, y recae en el transporte, como lo dice la palabra, ya que el 40% de las emisiones provienen de autos, camionetas, furgones, los buses, y es por eso que se han tomado medidas como, por ejemplo, instaurar los buses ecológicos, aquí en Santiago de Chile en particular, pero muchos países se están innovando en cuanto al transporte, ¿ya? Para que vayamos reduciendo la emisión de gases, y también contaminan las embarcaciones acuáticas y las aéreas, ¿ya? Por otro lado, hay hogares que no son muy sostenibles, que digamos, ¿ya? Y el 36% de los gases son por culpa de casas o edificios que necesitan una rehabilitación energética. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, producen esta contaminación porque no tienen un buen aislamiento, ¿ya? Entonces, como no hay un aislamiento térmico, hace que la gente tenga que gastar más energía dentro de su casa. Por lo tanto, hay una estanquedad también, y hay fugas de aire, generalmente, que hacen que haya un 30 o un 50% más de consumo de todas estas energías, y la ventilación, una ventilación eficiente reduciría un 90% la demanda del calor, por lo tanto, tampoco se utilizaría tanto la electricidad o los aires acondicionados, que también van generando estos gases, ¿cierto? Así que es muy necesario tener hogares inteligentes, en los cuales ya se está trabajando, y les voy a mostrar más adelante. Por otro lado, entonces, hay una industria que va generando el cambio climático, ¿cierto? Y bueno, dentro de la industria tenemos las industrias químicas, las petroleras, que son las principales causantes del cambio climático, pero ellas no están solas, ¿ya? Porque también están las industrias de los colorantes, de PVC, de cloro, de la metalurgia, y que afectan en gran medida, ya que estas son las que generan gran cantidad de residuos, ¿ya? Y algunos de ellos son altamente tóxicos. También tenemos la generación excesiva de residuos, como aparece acá, porque piensen que ustedes, que cada persona que vive en el mundo, genera miles y miles de kilos de basura al día, ¿ya? Y el 60% de toda la basura contiene envases y bolsas de plástico, por las cuales también se está combatiendo y haciéndose bastante campaña, ¿cierto? En este punto, nosotros somos quienes tenemos la clave para ir reduciendo estos residuos, ¿ya? Y hacer posible que con pequeñas acciones vayan disminuyendo estos residuos que andan por ahí, pasándose por todo el planeta, ¿verdad? Y matando a miles de nuestros animalitos. También nos afecta el sistema de la agricultura y la ganadería, que son un sistema alimentario que no es sostenible. Lamentablemente, a pesar que nos gusta mucho comer animales, ¿cierto? O nos gusta mucho comer frutas, verduras en exceso, este sistema nos está preocupando de cuidar correctamente al planeta. Por lo tanto, este sistema que se basa en la agricultura y la ganadería, son uno de los principales causantes del cambio climático, del calentamiento global. Entonces, ¿cuál sería una solución? Consumir, por ejemplo, la mitad de carne que se consume o la mitad de frutas y verduras que estamos consumiendo en exceso, ¿ya? Todo ello sin mencionar que el sistema también es bastante injusto y que lamentablemente todas las personas, o sea, la mayor cantidad de personas, padecemos también de sobrepeso, ¿cierto? Hay muchas personas que padecen sobrepeso, pero también hay otro lado del mundo donde las personas están pasando hambre. Por lo tanto, el repartimiento de estos alimentos tampoco es equitativo. Hay un derroche de energía muy grande, como les decía anteriormente. Y también está el problema de la deforestación, o sea, son bastantes problemas, ¿cierto? La deforestación que tiene un impacto directo sobre el entorno, ya que los árboles tienen la virtud de que transforman el CO2 en exígeno y que va generando el gas que todos nosotros consumimos, ¿cierto? Bueno, entonces, lamentablemente, en lugar de cuidar nuestros bosques, se van eliminando de forma masiva para las empresas, justamente para las industrias. Y ahí llegamos al punto en que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros, cierto?, para luchar en contra de estas causas del cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo podemos revertir el problema? Bien, existen algunas acciones que podemos hacer para poder reducir estos problemas, ¿ya? Y estamos a tiempo. Una de las acciones que podemos hacer, por ejemplo, es reducir las emisiones, o sea, usar menos el transporte y ponernos a utilizar más la bicicleta. Además, que nos va a hacer muy bien para nuestra salud, ¿cierto? Bueno, o también podemos preferir otros tipos de transportes que son más sostenibles, como por ejemplo, el tren por sobre un avión, dependiendo de las distancias las que nos encontramos también. Y recordemos que cada kilómetro que va aumentando la velocidad también aumenta el CO2 y también aumenta el gasto. Por lo tanto, también es importante ver el tema de las velocidades, ¿ya? Es muy importante que ahorremos energía, fijarnos en las etiquetas de los electrodomésticos, fijarnos en que gasten menos. Hoy en día casi todos los electrodomésticos por norma gastan mucho menos, ¿cierto? Y no dejarlos nunca ahí en stand-by. O sea, si no vamos a utilizar algo, apagarlo, ¿ya? Ajustar los termostatos de las calefacciones, ¿cierto? Y cuidar el uso de los electrodomésticos en la casa. Poner en práctica también las tres R de la sustentibilidad, perdón. Que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿verdad? Como ustedes están viendo en la imagen. En reducir me refiero a que tenemos que consumir mucho menos, ¿ya? De cosas y de manera más eficiente. Reutilizar, aprovechar todas las cosas que hay de segundo mano. O sea, lo que nosotros consideramos basura, darle un segundo uso, ¿cierto? O regalarlo para que alguien más le dé un segundo uso. Y reciclar se refiere a que podemos ir ahorrando mucha basura, reciclándola, separándola, para que ésta se pueda transformar en otra cosa también, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos que tener una dieta que sea baja en carbono. Esto quiere decir que tenemos que consumir alimentos de manera más inteligente. Como por ejemplo, el consumo de carne. Como yo les dije anteriormente, la ganadería es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. Y así aumenta también el de las frutas, las verduras y las hortalizas. ¿Ya? Por ende, súper importante, ojalá consumir siempre los productos que sean de temporada. Ya, aquellos que tengan algún origen que sean cercanos a nuestro territorio. Ya, recuerden que la mayoría de las frutas y las verduras son importadas, sobre todo cuando son como exóticas para otros países. Por ejemplo, nuestras verduras y nuestras frutas son súper consumidas en Estados Unidos y en otros países, que porque allá no están. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, esto requiere que las verduras se transporten y por ende el transporte vaya produciendo emisiones que son malas para el planeta. De esta manera, podemos hacer un pequeño cambio, ¿cierto? Intentar consumir más productos bio, ya que la producción de estos usan menos pesticidas y otros químicos. Por ejemplo, hacer nuestras propias huertas en casa, etc. Evitar todo lo posible, todos los alimentos que vienen embalados en plásticos, con embalaje excesivo, alimentos procesados. ¿Ya? Y actuar también en contra de la pérdida de los bosques. Podemos ir, podemos por ahí plantar un arbolito, ¿cierto? En la medida de lo que podamos. Denunciar si estamos viendo que hay algún riesgo, foco de incendio, etc. O sea, hay muchas cosas que podemos ir haciendo. Y recuerden que el plantar un arbolito durante toda la vida puede absorber hasta una tonelada de CO2. Así que es súper importante. Y otra cosa importante también, por supuesto, exigirle a los gobiernos, ¿cierto? Que vayan apoyándonos para tener una vida más sostenible. Mediante las diferentes acciones que yo les dije, que podemos ir promoviendo de las energías renovables, etc. ¿Ya? Bueno, también han habido algunas soluciones tecnológicas. O sea, también la tecnología en cierta parte nos ha ayudado a ir resolviendo algunos problemas. Por ejemplo, a finales del año 2014, se nos puso una alerta que se había anunciado la temperatura más alta. ¿Ya? La NASA dijo que se había anunciado la temperatura más alta desde que comenzaron los registros de calentamiento global en 1880. Luego, ese récord se superó en el año 2015. ¿Ya? Y bueno, el planeta trata de resistirse, pero lamentablemente como que no hay mucha ayuda de nuestra parte. Es por eso que la tecnología se ha ido tomando el protagonismo, ¿verdad? Y gracias a esto se han ido reduciendo algunas emisiones, ¿cierto? Y han tratado de ir reduciendo el efecto invernadero en un 15%. Gracias, ¿a qué? Gracias a la tecnología verde, ¿ya? La tecnología verde, en particular la innovación tecnológica, son aspectos básicos que se contribuyen para poder frenar el cambio climático. Y para ello se necesita una transformación de modelo económico, energético mundial de los sistemas de producción, de los hábitos de vida, del consumo. Como les había dicho yo anteriormente, ¿ya? Entonces, una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, es crear ciudades y casas inteligentes, como la que ustedes están viendo a continuación. En donde se ofrece al cliente herramientas para que ellos vayan gestionando la demanda del consumo de los productos. O sea, ellos van viendo si quieren que se consuma más, menos, o pueden apagar las cosas a distancia también, lo cual es súper bueno. ¿Ya? A través del smartphone. Por ejemplo, ellos pueden decidir cómo convertir la casa en un hogar inteligente, ¿cierto? Conocer el momento en que la luz es más barata, en qué momento se contamina menos. Y cada vez son más las aplicaciones que se están sumando a estas nuevas tecnologías inteligentes. La desventaja, que es súper cara. ¿Ya? Y tenemos por otro lado también la agricultura sostenible, que se está buscando en la búsqueda de nuevas variedades de cultivos, de raza de ganado, que se vayan adaptando mejor al futuro de los escenarios de los cambios climáticos. Porque, como ustedes saben, los animalitos también se han visto perjudicados con todo este cambio climático, ¿cierto? Están buscando tecnologías que ayuden con el ahorro de agua, con las técnicas de la gestión de los suelos, y que, en el fondo, estos sean más resilientes respecto a los cambios climáticos que puedan haber. ¿Ya? Entonces, ya conocido todo esto, cuáles son nuestras principales causas, consecuencias, soluciones, posibles soluciones que podríamos ir dando. Y, por supuesto, chicos, que con estas soluciones no se aborda todo el problema. Ya eso está más que claro. Yo les voy a dejar un desafío en el que ustedes van a tener que desarrollar una estrategia o plan regional. Esto quiere decir que solo para nuestra región metropolitana ustedes van a proponer un plan o una estrategia que se les ocurra, como si ustedes estuvieran llevando oficialmente esta estrategia al gobierno, ¿ya? Para que la conozcan y la implementen. La idea es que se les ocurra alguna forma de poder ayudar respecto a esta problemática. No necesariamente que aborde todo el problema, pero por lo menos que aporte un granito de arena, tal como las soluciones que vieron anteriormente, ¿cierto? Y, básicamente, lo que tiene que hacer usted es un esquema o un dibujo sobre su propuesta y, además, explicarme por escrito. Profesora, mi estrategia consiste en que yo, por ejemplo, voy a, no sé, voy a disponer de una máquina que plantea árboles. ¿Qué sé yo? Ahí usted tiene que buscar alguna herramienta tecnológica que le vaya a ayudar, o más que herramienta tecnológica, una estrategia que ayude a revertir este cambio de forma masiva, ¿ya? De forma regional. Lo que usted quiera, lo que salga de su imaginación ahí, plantéelo, convérselo con su familia para que le den ideas y lo puede escribir en su cuaderno. Y, finalmente, me lo envía a mi correo que recuerde es prof.carolina.gov.email.com Recuerde incluir su dibujo, si quiere me lo pinta, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.